¡Suscríbete! 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 La verdad, esta no llenéjo por el mar Y que bonita bandera, en la bandera puerto divino Y se pone un suelo con el chico, con el tequil de bonita Y que bonita bandera, en la bandera puerto divino Aunque haya nacido en el bol, bolipa, me entregaste mi corazón Y que bonita bandera, en la bandera puerto divino Cuando digo en el cuantos conmigo, que su cariño sea para mí Y que bonita bandera, en la bandera puerto divino Yo soy bolipa Y que bonita bandera, en la bandera puerto divino Yo soy bolipa Que se entera el mundo Conmigo los camas, mayón Yo soy bolipa Yo soy bolipa ¡Gracias!